Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial El Xavier para las plataformas Scopus Science Direct y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una propuesta de María Elena y de Nicole, de la Universidad de la Frontera, vamos a estar acá hablando de estas plataformas y vamos a estar presentándolas. Sí, vamos a ver primero una presentación teórica de Science Direct y después vamos a ver la plataforma y después vamos a estar viendo una presentación teórica sobre Scopus y después vamos a estar viendo la plataforma. Abajo en la opción de chat, ahí ya la están utilizando algunos, van a poder hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran. Si hay algo que no se entiende, algo que no está claro durante la presentación, les pido por favor que me avisen y vamos a estar respondiendo las preguntas tanto durante la presentación como después. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo. Perfecto. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bien. Debemos estar hablando de Scopus y de Science Direct. Sí, vamos a estar viéndolo de una manera inicial, ya que estas plataformas tienen muchísimo para dar. En otras charlas que estamos organizando con Nicole y María Elena, también vamos a estar indagando un poco más en qué ofrecen estas plataformas. Pero sí, hoy vamos a estar presentándolas para que ustedes ya se empiecen a familiarizar con ellas. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Investigar acá o investigar acá? ¿Sí? ¿Investigar en una biblioteca con una cantidad de información finita? Un espacio finito, cuando decimos finito no delgado, sino limitado. ¿Sí? O investigar en una computadora, que puedo investigar en cualquier lado, puedo tener acceso a toda la información del mundo. ¿Sí? No tengo límites, no tengo fronteras, no tengo distancias, no tengo horarios. Porque puedo investigar a las 2 de la mañana como a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que lo que parece fácil, en realidad, no lo es. ¿Sí? Sino que requiere, a veces, un retrabajo. En cuanto a la verificación de fuentes, no es sólo importante lo que estoy leyendo, sino también dónde lo estoy leyendo. ¿Sí? Todos los datos que voy a encontrar en una biblioteca son confiables. ¿Por qué? Porque en una biblioteca suscriben o contratan productos confiables de editoriales con equipos profesionales. En cambio, en una computadora, entro en un documento, y no sé si es una copia y pega de algún otro documento, si los datos tienen que ver o no con el artículo. Por ejemplo, sí, voy a tener que de vuelta hacer un pequeño trabajo más después de leer el artículo. Y ni hablar del plagio. ¿Sí? Plagio, esos homenajes que nos solemos encontrar en una biblioteca, muy difícilmente los voy a encontrar. Es imposible. En cambio, en Internet, entre los miles de millones de documentos que hay dando vueltas, bueno, alguien pudo haber realizado un homenaje a alguien que escribió otra cosa. Y bueno, me olvidé de mencionarlo. Pero bueno, no fue de mala fe. Pero nosotros sí podemos estar citando un documento plagiado sin querer. ¿Por qué? Porque no hicimos esa verificación. Y ni hablar del autor. ¿Sí? Nosotros no sabemos a quién estamos leyendo en Internet. Tenemos que investigar, tenemos que ver si ese autor es un referente, si es alguien respetado, si es alguien que sus documentos y sus escritos son constantemente discutidos. Entonces, eso también a nosotros nos genera un retrabajo. Entonces, si bien hoy en día es muy sencillo investigar desde una computadora, bueno, tengamos en cuenta todos estos retrabajos. Y tener en cuenta que en la biblioteca siempre vamos a encontrar información confiable. Es por eso que nosotros decimos que ScienceDirect nos ayuda a investigar haciendo más fácil la búsqueda de texto completo. Y ahora vamos a ver cómo. Para quienes no lo conocen, ScienceDirect es una base de datos multidisciplinar. Y siempre aclaramos que es una base multidisciplinar. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, hay bases que son específicas. Hay bases que se dedican solamente a medicina, o ingeniería, o a química, o a física. Bueno, en ScienceDirect vamos a encontrar de todo. ¿Por qué? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. En ScienceDirect solamente voy a encontrar producción de Elsevier. Y muy importante, tiene revisión por pares. Revisión por pares, peer review. Es algo tan importante hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos sobreexpuestos a un montón de bases de información. Algunas confiables, otras no tanto, otras no sé. Entonces es importante tener en cuenta que las editoriales responsables, las editoriales profesionales, cuentan con reducción por pares. En este momento hay más de 4.000 revistas indexadas en ScienceDirect. Y cuando hablamos de indexado, hablamos de todo lo que está ingresado en la base. Hay más de 16 millones de artículos. Y hay también más de un millón de artículos de acceso abierto u open access. Y les voy a estar mostrando también cómo acceder a esos documentos. ¿Venemos bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Y decimos que ScienceDirect hace más fácil... Perfecto. Muchas gracias por contestar. Hace más fácil la búsqueda de texto completo. ¿Y por qué decimos eso? Porque tiene algunas herramientas que ayudan a simplificar la búsqueda de información. No sé si alguna vez les pasó, pero al comienzo de una investigación, lo primero que hacemos es abrir un navegador, abrir la página de la biblioteca de la facultad, y empiezo a abrir 35 pestañas con este editorial, con esta revista, con esta plataforma, con este buscador, con este otro. Y después de cada una de esas 35 pestañas, abro 3 o 4 documentos, y después resulta que el navegador explota, colapsa, se me cierra, no me anda, tengo 45.000 pestañas, no sé por cuál empezar, no sé cuál es la primera, cuál es la última. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Sí? Matías, texto completo significa eso, texto completo. Que vamos a tener todo el texto disponible. Nadie, si hay una compañera, en la invitación estaría, sino la clave, el usuario y la clave para ingresar. ¿Sí? Les pasa eso, ¿no? O sea, abrimos 25 pestañas y después no sabemos de dónde sacamos cada artículo. Entonces, si lo tenemos que buscar o queremos hacer un seguimiento, no sabemos de dónde salió. Entonces, por eso decimos que Science Direct hace más fácil la búsqueda de texto completo. Nosotros vamos a hacer una sola búsqueda, vamos a abrir un solo artículo, vamos a ver la cantidad de información que sacamos de un solo artículo. Y una herramienta que nos ayuda a eso son los topics. No sé si alguna vez utilizaron Science Direct y se encontraron con estos topics, con estas palabras, estas frases que están resaltadas en azul, y están relacionadas a un hipervínculo. ¿Sí? Esos topics tienen tres características que a nosotros nos ayudan mucho en la investigación, que son un significado coherente. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma palabra o frase va a tener el mismo significado todo a lo largo de Science Direct, no importa dónde lo encuentre. Entonces, no voy a tener que estar fijándome el significado, sino que ya lo sé. Voy a tener también palabras relacionadas, términos relacionados, que me van a ayudar a expandir la investigación. Y en este caso, por ejemplo, estoy trabajando con la encefalitis, pero encuentro también que está, por ejemplo, la meningitis aséptica relacionada, el herpes. Entonces, son todos conceptos que, si bien los conozco, no sabía que estaban relacionados con la encefalitis. Entonces, yo puedo ir expandiendo mi investigación, ¿sí? Inmediatamente. Porque vamos a ver cómo es que funcionan estos topics con estas palabras relacionadas. Nos van a brindar también artículos relacionados. Entonces, no voy a tener que hacer una investigación, sino que ahí mismo ya Science Direct me va a brindar artículos para ir leyendo y para ir viendo si me sirven o no, básicamente. ¿Tiene tesauro Science Direct Christian? Si por tesauro nos referimos a un diccionario específico, no. No. Lo que sí vamos a ver es que tiene una lista de topics, ¿sí? Donde podemos estar buscando, pero no, no tiene un tesauro. Sí podemos utilizar términos Mesh, podemos utilizar comillas, eso lo podemos utilizar. Y si bien ustedes no deben registrarse para ingresar en Science Direct, ustedes ya tienen acceso a la plataforma, nosotros sí recomendamos que se registren. ¿Por qué? Porque de esta manera, por ejemplo, si yo me registro en Science Direct y en Mendeley con el mismo correo, ambas plataformas empiezan a interactuar y se retroalimentan. Entonces, por ejemplo, todo lo que busque en Science Direct va a estar alimentando Mendeley y cuando vaya a Mendeley me va a decir, por ejemplo, me va a recomendar personas para seguir, textos para leer. Pero, al registrarme en Science Direct voy a tener acceso a las recomendaciones. Estas recomendaciones van a estar basadas en mi patrón de búsqueda. Como me estoy registrando en Science Direct, le estoy diciendo a Science Direct, me interesan estos temas. Entonces, lo que va a hacer Science Direct es revisar qué otros usuarios registrados también están haciendo las mismas búsquedas que yo y qué textos están descargando o leyendo y me los va a sugerir. Entonces, de una manera u otra, también Science Direct me va a estar retroalimentando mi investigación. Va a tener acceso a mi historial. ¿Qué pasa? A veces sucede que abro 8, 9, 10 documentos y los empiezo a leer y por accidente quizás cierro uno o colapsa el navegador, se me cierra o se me corta internet, no puedo seguir leyendo, no los puedo guardar. ¿Cómo hago para seguir leyéndolos? Bueno, al estar registrado, el historial tiene un registro de lectura. Les voy a mostrar cómo activarlo, dónde está. ¿Por qué? Porque entonces cada documento que abra va a quedar en ese registro y voy a poder acceder a él después. Y también voy a poder generar alertas. Al poder generar alertas, lo que va a pasar es que si estoy haciendo diferentes búsquedas, alguna con importancia distinta, las búsquedas que no tienen tanta importancia como mis búsquedas principales, yo puedo generar alertas. Entonces, todas las semanas o todos los meses me va a llegar un correo con todos los documentos nuevos que se indexen en Science Direct sobre ese tema. Entonces, de esa manera, sin estar haciendo una búsqueda, voy a estar actualizado. ¿Se entendió? ¿Venimos bien? A ver, tenemos alguna pregunta, me parece. ¿Por qué en esa página principal no está la opción de colocar el nombre del artículo? Ahora lo vamos a ver eso, Cristian. Ahora vamos a ver, de hecho, Science Direct. Bien, aquí estamos. Estamos viendo Science Direct ahora, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Cómo sé que estoy registrado? Porque aparece mi nombre. Aquí arriba a la derecha. Al hacer clic, me aparecen las opciones. Entonces, lo primero que hago es ir a las recomendaciones. ¿Cuándo voy a ir a las recomendaciones? Cuando quizás, después de estar investigando mucho tiempo, me encuentro no bloqueado, ¿sí? Porque vamos a ver que nunca vamos a estar leyendo el último artículo en Science Direct. Sino que quizás tengo curiosidad por ver qué es lo que están leyendo otras personas que están haciendo la misma búsqueda que yo, a ver si, por alguna casualidad, me ilumino o me pueden ayudar. Entonces, estas recomendaciones van a ir cambiando. ¿Sí? Cada 15 días son 15 documentos que voy a tener siempre disponibles para abrir. A ver, pregunta Erwin. Science Direct. ¿Se complementa con el software Sotero al registrarse o solo con Mendeley? Buena pregunta, Erwin. Eso lo veremos en charlas de Science Direct más avanzado, pero sí te puedo decir que desde Science Direct puedes enviar referencias a Sotero. ¿Cómo quieres usar Science Direct? Desde correo institucional UFRO. No lo encuentro en bases suscritas. Pregunta Catalina. Si Nicole o María Elena pueden... Ahí está. Perfecto. Gracias. También puedo acceder al historial. ¿Sí? Les dije, cada documento que abro queda registrado en este historial. Entonces, por ejemplo, ayer, 7 de julio, abrí todos estos documentos. ¿Sí? Entonces, yo ya los tengo aquí registrados. Los puedo consultar cuando quiera. Puedo descargar todo este registro en un documento de CSV, de Excel. Entonces, voy a tener ese registro también después para mi control. O también, por supuesto, puedo borrarlo todo. Si no, puedo ir borrando de a uno. Entonces, voy eliminando los que sé que no me interesan. ¿Todo esto por qué? Porque estoy registrado. Si hago clic aquí en Open Access, me va a llevar al directorio de publicaciones de Open Access. Es simplemente debajo de todo. En la misma página. Tenemos 874 publicaciones, 100% de Open Access. Hay tres tipos de publicaciones en Science Direct. Publicaciones 100% de Open Access. Publicaciones 100% de suscripción, a las cuales ustedes tienen acceso a muchas de ellas a través de la Freedom Collection que suscriben. Y hay publicaciones híbridas. ¿Cómo identifico las publicaciones híbridas? Porque estas dicen Open Access. Eso quiere decir que son 100% de Open Access. Si yo quiero saber las publicaciones híbridas, hago clic aquí. En Contiene Open Access. Y fíjense, son más de 2.000 publicaciones que contienen documentos de Open Access. ¿Qué quiere decir eso? Que si entro en Academic Pediatrics y no está dentro de la suscripción, de todas maneras voy a poder descargar algunos de los artículos. ¿Por qué? Porque contiene documentos de Open Access. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando, no sé, vamos a poner Ingeniería. Tengo 335 publicaciones y entro en Ingeniería Civil, por ejemplo. 56 publicaciones. Algunas contienen Open Access, pero yo quiero solamente las de Open Access. Vivo que tengo 18 publicaciones, 100% de Open Access. Entonces, todos los documentos de todas estas publicaciones yo los voy a poder descargar. Vamos a una pregunta acerca de esto. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué algunos papers aparecen solo el resumen y no el texto completo? Pregunta Jasna. En Science Direct puede pasar que sea lo que se considera un article in press. Ahora los vamos a ver. Los articles in press son los documentos que todavía no fueron publicados de manera gráfica, de manera física, sino fueron publicados por las revistas, pero ya están disponibles para consulta, para cita, pero su versión definitiva no está. Entonces, es por eso que a veces nos vamos a encontrar con ese tipo de presentación. Muy buena pregunta, Cristian. Sí, ahora lo vamos a estar viendo. Entonces, nosotros podemos hacer búsquedas por palabras claves, por nombre de autor, nombre de la publicación. Podemos hacer búsquedas avanzadas. Es una herramienta muy útil, pero tenemos que estar muy seguros y saber muy bien qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque si se fijan, en búsqueda avanzada lo que voy a hacer es agregar filtros de antemano. Entonces, por ejemplo, puedo buscar en título abstract o palabras claves especificadas por el autor, o buscar artículos con un término específico. Puedo buscar en un periodo de años, pero todo eso lo puedo hacer también desde aquí, desde Science Direct. Vamos a hacer una búsqueda y yo puse antibodies. ¿Por qué antibodies y no anticuerpos? Por dos motivos, ahora los vamos a ver. Primero, inglés es el idioma en el que mayor cantidad de información vamos a encontrar. Hoy, nos guste o no nos guste, incluso tenemos hasta referentes latinos que publican en inglés por una cuestión de impacto, por una cuestión de visibilidad. ¿Sí? Y por otro lado, los textos se indexan en inglés. Título abstract y palabras claves. Siempre los vamos a encontrar en inglés y después en el idioma que el autor haya elegido publicar el documento. ¿Sí? Vamos a hacer una búsqueda en inglés y después vamos a hacer una búsqueda en español. Vamos a ver ese dato. Christian estaba preguntando si hay alguna forma de filtrar en una búsqueda solamente las publicaciones a las cuales suscribe UFRO y eso se hace desde aquí. Activando la opción Subscribe Journals lo que voy a tener es solamente acceso a los documentos que suscribe la institución. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que se van a identificar esas publicaciones y todo lo que esté presente ustedes van a tener acceso. Debajo del resultado puedo generar la alerta. Entonces aquí le puedo poner nombre y le puedo poner frecuencia semanal o mensual. Entonces todos los meses o todas las semanas me va a estar llegando este correo informándome sobre las nuevas los nuevos documentos que se van indexando en ScienceDirect. Aquí están los articles in press que les estaba mencionando. Son los documentos que van a aparecer fechados el año que viene. ¿Sí? No solo el año que viene sino también por ejemplo diciembre 2020 noviembre 2020. ¿Qué pasa? Son documentos que no están publicados todavía. No hay una versión definitiva. Pero ya tienen por ejemplo sus metadatos ya fueron revisados por pares y ya pueden ser citados. Ok. Me piden de agrandar la imagen. A ver. ¿Ahí está mejor? Perdón. Entonces aquí siempre voy a encontrar en 2021 depende de la disciplina por supuesto depende del tema. En algunos temas voy a encontrar documentos del año que viene en otros no. Pero ¿Qué pasa? Yo esos documentos ya los puedo utilizar y los puedo citar. ¿Por qué? Porque tienen los metadatos. También puedo filtrar por año el tipo de artículo etc. ¿Sí? En ScienceDirect solo voy a poder filtrar por relevancia o por fecha. Y relevancia no es la relevancia que nosotros utilizamos en español de impacto ¿Sí? De importancia. sino que relevancia en este caso hace referencia a el artículo el documento que más veces repite la frase o palabra que estamos buscando. ¿Sí? Vamos a ver después en Scopus que como Scopus trabaja con una mayor cantidad de editoriales ¿Sí? Voy a poder filtrar por el más nuevo el más viejo el más citado el menos citado por relevancia por autor etc. etc. Nosotros hicimos una sola búsqueda ¿Sí? y vamos a abrir un solo artículo y vamos a ver la cantidad de información que nos puede acercar un solo documento en ScienceDirect. Entonces a diferencia de la forma que conocemos hasta ahora de búsqueda en donde abro primero 25 pestañas y después abro 35 documentos y después veo cuál me sirve cuál no cuál me gusta etc. Colapsando todo abriendo solamente un documento en ScienceDirect vamos a ver toda la información que le sacamos. Aquí a la izquierda aparece la estructura del documento ¿Sí? Aparecen las figuras que se pueden descargar por supuesto cuando las descargo las descargo con los metadatos para citarla. ¿Por qué? Porque a veces no me interesa tanto el texto sino también las figuras. De abajo voy a tener las tablas ¿Sí? Que también las voy a poder descargar Aquí tengo el título de la publicación Aquí tengo el título del documento y aquí tengo los nombres de las investigadoras en este caso todas mujeres y veo una cosa particular hay una que tiene dos íconos que no tienen las demás que es el de esta personita y el sobre el ícono en la personita identifica a la líder de la investigación y el sobre me dice dónde trabaja ¿Sí? Entonces yo haciendo clic en el sobrecito tengo por ejemplo el correo de Marta Tonelo tengo su perfil de Mendeley veo dónde trabaja sé que trabaja en la Universidad de Padua en Italia y tengo otros documentos también de la misma autora sobre el mismo tema Entonces eso también ahí me va simplificando la búsqueda de información Empiezo a leer tengo el DOI perdón antes de seguir todos saben lo que son los metadatos las referencias ¿verdad? porque es algo que vamos a estar nombrando mucho y quizás no es un concepto que está claro para todos pero ¿entienden el concepto de metadatos referencias? no bien perfecto excelente los metadatos sí la referencia son todos aquellos datos que voy a utilizar para citar un documento a saber por ejemplo título de la publicación volumen, página título del artículo autores y también ahora el DOI el DOI viene a ser el root del artículo ¿sí? cada artículo tiene un DOI específico y único entonces por ejemplo si ustedes quieren citar este documento ¿sí? cuando vamos a exportarlo y esto viene a colación de la pregunta del compañero Erwin ¿sí? desde ScienceDirect sí puedo enviar documentos referencias a otros gestores como RefWorks si lo quieren enviar a Sotero o OneNote tengo que exportarlo en el formato RIS pero si lo exporto a Mendeley va a pasar que ahora me abre Mendeley ¿sí? y acá me está exportando el documento con los metadatos y acá tengo los metadatos ¿sí? tenemos el título del documento el tipo de documento los autores la publicación el año el volumen entonces todo eso vamos a ahí está entonces al exportar a Mendeley voy a tener todos los metadatos ¿sí? el año el volumen las páginas toda la información que necesito para poder citar a un artículo entonces cuando hablamos de metadatos cuando hablamos de la referencia o los datos referenciales hablamos de eso todo lo que ustedes utilizan para identificar una obra al momento de citarla ¿se entendió? perfecto excelente entonces si en algún otro momento yo digo algo que no están familiarizados porque por ahí yo lo digo en argentino por así decirlo por favor díganme avísenme y lo aclaramos no hay ningún problema continuamos entonces con el documento todavía no lo descargué todavía no hice nada simplemente lo abrí ahora ¿qué pasa? por haberlo abierto si yo voy a mi historial tendría que estar ahí entonces voy a mi historial y aquí lo tengo ¿sí? ya inmediatamente solamente por haberlo abierto ya lo tengo registrado en el historial es la única forma de citar el artículo desde el gestor no entiendo Militz en tu pregunta perdón se puede citar de muchas maneras hay distintos gestores como Sotero en Nock Mendeley por supuesto que ayudan a la cita si no sí se puede hacer de manera manual pero la idea de utilizar el gestor es precisamente facilitar esa tarea entonces empiezo a leer el documento veo los highlights veo el abstract y veo que aquí ya hay una primera frase que está resaltada en azul estos son los topics son estas frases o palabras que si ven no solo están en azul sino que el icono pasa de ser una flecha a ser una mano entonces fíjense este documento la cantidad de topics que tiene la cantidad de topics va a depender del artículo del contenido del artículo si el autor está utilizando estas frases o palabras vamos a encontrar artículos que no tienen topics ¿por qué? porque no tienen estas frases o palabras que dificultan el flujo de lectura el objetivo del topic es facilitar el flujo de lectura ¿por qué? porque si yo no sé lo que es anticuerpo o fofolípido lo tengo que buscar señalar copiar buscar en otra fuente en cambio aquí solamente hago clic lo abro y aquí ya tengo el significado por ejemplo ¿cómo se genera un DOE? Raúl cada revista lo genera para sus artículos se genera automáticamente pero si vamos al documento vamos a responder la pregunta de Raúl fíjate que la revista se llama Trombosis Research y dice Trombres Trombosis Research ¿sí? entonces cada revista genera su propio DOE esos topics ¿quién los etiqueta? ¿el autor o la base de datos? buena pregunta Rocío lo hacen nuestros técnicos ¿sí? hay una lista de más de 350.000 topics lo podemos ver aquí ¿sí? y ya están generados igual de todas maneras se siguen generando todo el tiempo topics nuevos palabras nuevas que se van identificando en el contenido ¿sí? o sea a veces resulta que un topic resulta ser una palabra clave pero no siempre las palabras claves son topics entonces tengo aquí el significado de anticuerpo fosfolípido ¿sí? puedo acceder a la fuente tengo acá también las palabras relacionadas entonces si yo abro trombosis por ejemplo me voy a encontrar con otro topic donde también podría poder ir a la fuente y así pero vamos a seguir trabajando con anticuerpo fosfolípido ¿sí? y empiezo a buscar y veo que ya tengo documentos entonces no tengo que hacer una búsqueda sobre anticuerpo fosfolípido sino que voy a abrir estos documentos y fíjense la cantidad de documentos que hay no voy a abrir todos ¿sí? yo simplemente tengo que abrir estos documentos y ver si me interesan o no entonces de esta manera también se simplifica la búsqueda ¿por qué? porque encuentro este concepto que yo lo tenía presente pero no tan presente no me di cuenta de su importancia o la acabo de descubrir entonces ¿qué hago? bueno la tengo que copiar y después tengo que encima buscar documentos no aquí ya tenemos y también puedo generar una alerta yo estoy estudiando sobre anticuerpos IgG otro tipo de anticuerpo pero lo voy a incorporar en el concepto de anticuerpo fosfolípido entonces le puedo poner nombre a la alerta la frecuencia entonces ¿qué pasa? cada vez que haya un documento sobre anticuerpo fosfolípido me va a llegar a mi casilla cuando hicimos clic aquí en View All Topics apareció esto la lista de Topics fíjense que hasta incluso tenemos alfabeto griego ¿sí? entonces ¿qué pasa? no sé yo estoy estudiando por ejemplo vamos a poner el prefijo Aero y empiezan a aparecer ¿sí? ahora si nos fijamos tenemos Aerobe y Aerobe está repetido varias veces ¿sí? hay más de 350.000 Topics no se cuentan los que están repetidos ¿sí? hay 350.000 Topics únicos pero se repiten ¿por qué? porque el mismo concepto está en bioquímica en ciencias planetarias en inmunología y en farmacología ¿sí? entonces vamos a ver qué pasa si yo abro el Aerobe de ciencias planetarias y el de bioquímica es la misma palabra ¿sí? bueno acá tengo el significado acá lo tienen que incorporar pero vamos a ver que lo que cambia ¿sí? es acá tengo en qué área está incorporado en la Tierra y ciencias planetarias tengo Aerobe eucariote oxidación respiración y en bioquímica tengo antibiótico bacterium mascherichia coli tengo otros documentos y tengo otras palabras relacionadas entonces al utilizar los Topics ¿sí? lo que tengo que tener en cuenta es también en qué género o en qué área de investigación lo estoy utilizando ¿sí? Aerobic exercise lo tenemos en distintos áreas también pero ese Topics se usa principalmente para conocer una definición de un concepto o también se puede usar para una búsqueda se puede usar para ambas cosas Rocío ¿sí? a ver si bien no hay búsqueda por Topics ¿sí? en el menú principal yo puedo encontrar un Topic puedo abrir cualquier Topic y voy a View all Topics y ahí tengo la lista de Topics entonces por ejemplo lo que puedo hacer es empezar una búsqueda desde acá pero o sea tengamos en cuenta que vamos a tener menos resultados si es más limitada la información acá lo que voy a tener es por ejemplo al buscar no sé empiezo a buscar Emo y veo que tengo Hemocromatosis o Hemocrinina y si yo busco aquí Hemocrinina no me va a distinguir el área de investigación acá sí entonces por ejemplo puedo buscarlo en Ciencias Biológicas y Agricultura en Inmunología entonces voy a Inmunología tengo el significado palabras claves tengo la fuente y tengo algunos documentos ¿sí? cualquiera de las dos formas para buscar información son válidas todavía no descargué el documento lo voy a descargar ahora voy a Download PDF y voy a descargar Artículo me va a abrir un PDF mejorado un PDF interactivo ¿sí? en donde yo voy a poder por ejemplo escribirle a la doctora a la investigadora hago clic en el correo y ahí me va a aparecer el correo preparado para escribirle si quiero descargar el documento hago clic aquí en esta flecha y ahí lo va a descargar gracias Cristian ¿a qué puedo acceder también? puede ser no solamente a el volumen de la página de la revista a la página de la revista sino que también a las referencias referencias antiguamente ¿qué pasaba? encontraba una referencia y podía hacer clic y lo que tenía que hacer era ir y buscarla en la bibliografía copiar el título copiar el autor buscar la publicación no aquí directamente hago clic en la referencia y ya puedo acceder directamente a la referencia que utilizó la investigadora en este trabajo y entonces no tengo que buscar más nada puedo leer el abstract ver si me interesa o abrir directamente la referencia porque ¿qué pasa? dijimos que tenía revisión por pares Science Direct entonces al tener revisión por pares las referencias también tienen revisión por pares y si nos fijamos no son todas de Elsevier tenemos de Wiley de Greuters tenemos de otras editoriales cierro el documento no me interesa más nada y voy al documento original en el documento original lo que voy a encontrar son documentos que me sugiere la plataforma ¿por qué? porque a mí dice otros usuarios también vieron estos artículos entonces de esa manera me estoy también beneficiando de las búsquedas de otros de otros usuarios ¿sí? me sugiere seis documentos no voy a abrir todos y veamos cuánta información sacamos de un solo documento ¿sí? sacamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce documentos ¿sí? de texto completo que solamente tengo que leer para ver si me sirven o no no todos de Elsevier ¿sí? tenemos Wiley tenemos de Greuter ¿sí? todas editoriales responsables con equipos profesionales toda información confiable solamente tengo que leerlo y ver si me sirve o no entonces de esa manera ahorro muchísimo tiempo y además voy a estar siempre contando con información confiable ¿se entendió? ¿hay alguna consulta? ¿alguna duda? piensen ustedes cuánto tiempo lleva si no conseguir esta cantidad de documentos en una búsqueda común ¿sí? en una sesión común ¿por qué algunos artículos tienen el abstract y luego de inmediato u otra cosa? ah, Raúl eso depende de la edición de la revista ¿sí? algunos ponen el abstract otros ponen gráficos eso a gusto depende de la estructura de la publicación ¿se entendió todo? bien ahora vamos a hacer una búsqueda en español vamos a hacer la misma búsqueda con anticuerpos vamos a ver qué pasa primero veamos esto la cantidad de resultados tenemos más de 400.000 en inglés no, perdón 300.000 en inglés en español ya tenemos 4.500 pero lo que vamos a ver es esto el título está en español vamos a ver el resto de la información el título está en español y después en inglés objetivos abstract todo en español y después en inglés conclusiones y palabras claves están en español y después en inglés el texto completo sí va a estar en español sí va a estar en español pero veamos que título abstract y palabras claves van a estar en español y también en inglés entonces más allá de de la cantidad de información que obtenemos en uno u otro idioma tengamos en cuenta que siempre vamos a encontrar mucha más información en inglés que en español a ver tenemos alguna pregunta Gabriel hay una secuencia de búsqueda que recomendarías pensando en un estudiante que por primera vez entra y desea ver qué se ha hecho de un determinado tema Matías no no te puedo sugerir nada porque la verdad que todo esto uno lo aprende usándolo practicándolo yo utilí ya no sé cuántas sesiones di en el año y la verdad que cada tanto encuentro alguna cosa nueva lo ideal es empezar a buscarlo y después cada uno va a empezar a tener su propio criterio y su práctica de búsqueda porque algunos documentos en esa herramienta no aceptan hacer download pregunta Alfredo una pregunta porque puede estar fuera de la suscripción Matías dice primero por área y luego por revistas sí lo que a ustedes les sirva ustedes van a empezar a utilizar las plataformas ese es uno de los propósitos de esta llamada bien como bien dice Nicole lo mejor es buscar términos y después empezar a filtrar filtrar por publicación filtrar por año por tipo de documento porque quizás solamente quieran utilizar artículos de investigación y no de revisión entonces eso también es algo a tener en cuenta sí pero lo ideal es empezar a crear tu propio tu propio criterio tu propia práctica de búsqueda porque por ahí lo que me sirve no te sirve a ti ¿sí? vamos a seguir ahora con Scopus ¿están viendo la presentación de Scopus? ¿están viendo las preguntas frecuentes? perfecto de vuelta si algo de lo que digo no se entiende no queda claro por favor avísenme porque la idea es que ustedes de esto se lleven la mayor cantidad de información posible que sepan a qué tienen acceso y cómo aprovecharlo ¿sí? quizás algunas cosas le van a servir más que otras algunas cosas quizás nunca las pongan en práctica pero la idea es precisamente que ustedes sepan a qué tienen acceso y vamos a empezar con las preguntas frecuentes ¿sí? primero y principal ¿para qué me sirve Scopus? ¿sí? empecemos por el principio por qué me conviene crear una cuenta de usuario cómo encontrar un referente sobre un tema en Scopus ¿por qué? porque hoy no solamente tenemos una sobredosis de fuentes de información sino que tenemos una sobredosis de expertos todo el mundo es un experto todo el mundo sabe todo el mundo es un referente y nosotros queremos saber quién es un referente ¿qué variables tengo que tener en cuenta a la hora de buscar un referente? ¿sí? porque ¿quién es un referente hoy en día? alguien que es el presidente de televisión que tiene 2 millones de euros en Twitter que tiene su propio blog bueno ¿quién es un referente? nosotros vamos a poder respaldar esa decisión vamos a una pregunta bien lo mismo para las publicaciones no sé si entre los presentes hay alguien que esté esperando publicar o quiera publicar o tenga ya algún material preparado para publicar después de tanto tiempo de esfuerzo de trabajo ¿dónde publico? ¿cómo hago para publicar? bueno eso lo vamos a estar viendo también ¿qué variables tener en cuenta a la hora de buscar una publicación? pero empezamos por el principio ¿qué es Scopus? Scopus es una base multidisciplinar de resúmenes y citas Scopus nos va a dar los abstracts ¿sí? y también decimos que es una base multidisciplinar porque cubre también las cuatro grandes áreas de la ciencia ciencias de la vida ciencias sociales ciencias físicas y ciencias de la salud también tiene revisión por pares en Scopus hay indexadas más de 38 mil publicaciones y siempre que hablamos de Scopus vamos a hablar de lo que está indexado cuando decimos indexado quiere decir que no solamente está publicado sino que también está ingresado en la base ¿por qué decimos indexado y no publicado? porque todo lo indexado está publicado no todo lo publicado está indexado ¿sí? entonces vamos a encontrarnos con artículos con autores que están en Scopus y otros no tenemos muchos comentarios a ver si hago una pregunta bien entonces siempre vamos a hablar de lo que está indexado en Scopus en Scopus hay indexados más de 78 millones de artículos convirtiéndolo en la base más grande que hay de datos indexados ¿y cuál es la importancia de estar indexado? vamos a tener visibilidad vamos a poder auditar toda esa información en Scopus encontramos más de 5.000 editoriales donde el 10% de esa producción corresponde al Seavier el 90% restante corresponde a estas 5.000 editoriales donde encontramos editoriales comerciales universitarias institucionales de asociaciones ¿sí? cualquiera puede indexar en Scopus ¿por qué? porque es gratis es gratis indexar en Scopus y como está indexada la información y se puede auditar se puede analizar Times Higher Education McLean's la OSD e incluso también QS utilizan referencias de Scopus para poder generar sus tan famosos rankings de universidades entonces cuando vemos el listado de las mejores universidades del mundo las mejores universidades del continente bueno podemos estar seguros que han utilizado información de Scopus ¿por qué? porque se puede auditar y quizás Nicole y María Elena estando en la biblioteca han escuchado hablar de Snips de Simago Snips y Simago son dos mediadores de impacto que utilizan información de Scopus bueno ¿qué pasa? Elsevier dijo si Simago y Snips utilizan información de Scopus para sus rankings para sus mediciones de impacto vamos a crear la nuestra y así fue que se creó Sitecore es el medidor de impacto de Elsevier ahí vemos cómo se compone ese número la parte naranja la parte de arriba el numerador corresponde a las citas recibidas en los últimos cuatro años por una publicación y la parte azul el denominador son la cantidad de documentos la cantidad de artículos indexados por una publicación en el mismo periodo tres características de Sitecore es que es abarcativo porque abarca las 5.000 editoriales y más de 38.000 revistas que están indexadas en Scopus es transparente porque yo voy a poder ver cómo se genera ese número cuando hablamos de Snips de Simago no siempre tenemos acceso al algoritmo que nos da esa medición de impacto como resultado en cambio en Sitecore si voy a poder ver la cantidad de citas la cantidad de documentos y es actual ya que se actualiza mensualmente también en Scopus vamos a tener acceso a documentos adicionales los famosos repositorios de información en donde algunas instituciones lo que hacen es almacenar datos adicionales a lo publicado vamos a ver que también es una poderosa herramienta de análisis hoy lo vamos a estar viendo muy por arriba pero en otras charlas que también tenemos agendas vamos a ahondar en este tema vamos a poder analizar resultados vamos a hacer una búsqueda vamos a obtener un resultado y vamos a ver qué nos dice ese resultado los números nos hablan nos dan un montón de información y la vamos a poder ver con Scopus ¿hay alguna pregunta? bien Rocío tiene una muy buena pregunta es muy común la diferencia entre Scopus y ScienceDirect bien básicamente ambas son de Elsevier tanto Scopus como ScienceDirect ScienceDirect me va a dar texto completo siempre pero solamente de Elsevier en Scopus voy a encontrar abstracts de más de 5.000 editoriales Scopus es como bien dices una gran base de datos ahora vamos a estar viendo eso pero a ver por ejemplo yo lo que puedo hacer es en Scopus hacer una búsqueda puedo medir el impacto de un texto y después puedo encontrar ese texto en ScienceDirect si es de Elsevier ¿se entendió Rocío? excelente pero muy buena pregunta también voy a poder analizar las citas yo soy investigador de la UFRO viene Marilena viene Minkoli y me dicen mira Gabriel estuvimos analizando tus citas y vimos que te están citando en la Universidad Autónoma de México en la Universidad de Navarra en España en la Sorbona en Francia ¿te interesaría ir a dar una charla? que vengan a ver cómo trabajan porque estaría bueno tener por ejemplo un programa de intercambio de profesores investigadores etc. entonces ¿qué pasa? es distinto el acercamiento ¿por qué? porque una cosa es presentarse y decir hola sí ¿qué tal? estamos interesados en hacer un programa de intercambio con ustedes y otra es bueno a ver tenemos a nuestro investigador Gabriel Maruca que ustedes han citado ya reiteradas veces en estos artículos que aparecieron en estas revistas bueno y vemos que lo están citando de manera muy regular y queríamos saber si están interesados en ver cómo trabaja si están interesados en que el valle de una charla etc. etc. entonces ¿qué se logra? se logra otro tipo de compromiso otro tipo de relacionamiento también vamos a analizar el perfil de un autor vamos a hacer una búsqueda y vamos a ver por ejemplo algunos aspectos algunos valores que nos identificarían a un referente entonces de esa manera ¿qué pasa? no solamente vamos a estar viendo la producción de un autor sino también otros valores otros conceptos que también tendríamos que tener en cuenta a la hora de considerar un autor un referente como por ejemplo h-index o índice h ¿saben lo que es el h-index el índice h? ¿escucharon hablar de eso? ¿no? bien perfecto lo vamos a estar tocando en profundidad entonces es importante que lo sepan ¿sí? y también vamos a estar comparando publicaciones al comparar publicaciones lo que vamos a encontrar es ¿cuál es la mejor revista para que yo pueda mandar mi trabajo para ser publicado? no siempre la mejor revista es la mejor para mí entonces vamos a estar desentrañando ese misterio también y lo último que les quería mencionar es Orchid Uorsin ¿sí? no sé si alguien ya lo tiene si no lo tiene les recomiendo que lo saquen ¿sí? si están planeando una carrera académica de publicaciones ¿por qué? porque es un identificador digital persistente es una especie de root académico para publicaciones yo me llamo Gabriel Maruca pero mi nombre tiene diferentes versiones me llamo también Maruca Gabriel GM MG Gabriel M G Maruca entonces ¿qué pasa? todas esas versiones de mi nombre y ni hablar en Chile donde se utiliza el apellido paterno y el apellido materno ¿sí? todos esos todos esos nombres al tener diferentes variables le quitan visibilidad a mi trabajo si me estoy postulando para un premio para un concurso para un puesto para lo que sea y me dicen bueno queremos saber cuántos documentos tienes indexados por ejemplo en Scopus yo les tengo que dar todas las versiones de mi nombre con las que sé que tengo documentos indexados lo cual puede ser un poco engorroso en cambio teniendo en cuenta eso ¿sí? se ha creado Orkid u Orsid esto es gratis esto no tiene nada que ver con el Xavier ustedes ingresan hoy en orkid.org y pueden sacar su identificador digital persistente ¿para qué sirve eso? para que ustedes no pierdan visibilidad de su trabajo ¿sí? esto es gratuito no se paga en ningún momento ustedes lo sacan y después cada documento que ustedes publiquen pueden asociarle este Orkid entonces si el día de mañana les preguntan me preguntan por ejemplo Gabriel bueno y cuántos documentos tienes indexados o en dónde yo ya con mi Orkid puedo tener plena visibilidad de todos mis trabajos ¿sí? ¿hay alguna pregunta? ¿no? bien están viendo Scopus ahora ¿verdad? sí perfecto gracias bien acá estamos en la interfase de Scopus como ven es bastante más más sencilla pregunta Matías ¿sabes que aplica para todo tipo de publicación independientemente si está indexada? sí Matías sí por supuesto que va a depender de la editorial que lo solicite o no ¿sí? pero hoy un día te diría que el 90% de las editoriales ya lo están solicitando de manera optativa ¿sí? pero es algo que quizás en un futuro se vuelva algo obligatorio no más por el tema del seguimiento de la producción de los autores pero sí no tiene nada que ver si la publicación está indexada o no no por favor la interfase como ven es bastante más sencilla estoy registrado por eso por eso odio mis iniciales por eso puedo ir a mis búsquedas guardadas a mis alertas ¿sí? puedo hacer búsquedas por documento por autor por afiliación ya sea país, ciudad o institución y puedo hacer búsquedas avanzadas al hacer búsquedas avanzadas voy a utilizar operadores booleanos u operadores booleanos como también se los conoce son estos tres and or o and not si yo me paro y un outclick me dice para qué utilizarlo and lo voy a usar cuando quiero incluir los términos or cuando voy a estar buscando por ejemplo abreviaturas siglas sinónimos y and not cuando quiero excluir los términos son muy útiles pero también hay que saber utilizarlos ¿por qué? porque al mal utilizarlos lo que puede suceder es que o esté sumando información que no necesito ¿sí? o pueda dejar información de lado lo que vamos a ver ahora en Scopus es que es muy sencillo ir de lo general a lo particular ¿sí? entonces no importa si yo me encuentro con dos millones de documentos en una búsqueda no me tengo que volver loco sino que simplemente lo que puedo hacer es a través de clics ir filtrando cuáles son las cosas que me interesan investigar los investigadores siempre están interesados en chequearse una publicación en particular distinta quizás se podría mostrar después eso incluye en lo cuartil y factor de impacto por supuesto Nicole sí 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 eso lo vamos a ver lo vamos a ver un poco por arriba porque después tenemos la charla de Scopus intensivo ahí lo vemos más en profundidad pero sí vamos a estar viendo por supuesto dónde buscar esa información y cómo acceder vamos a empezar a hacer una búsqueda vamos a buscar computación cuántica sí es un tema estoy investigando hace un tiempo y fíjense dos cosas tres perdón primero estoy haciendo la búsqueda en inglés segundo voy a buscar en título abstract y palabras claves siempre si yo hago clic me aparece la opción todos los campos que no es recomendable ¿por qué? pues si pongo todos los campos me va a tomar por ejemplo el nombre del autor y puede estar los documentos que escribió Andrew Quantum y Andrew Quantum escribe sobre beneficios de comer chocolate y escribió más de 2.100 documentos que a mí no me interesan o sea Andrew Quantum es un muy buen investigador pero su tema no me interesa entonces a mí siempre me interesa que la frase o palabra aparezca o en el título o en las palabras claves y por otro lado fíjense que si bien estoy buscando dos palabras no estoy utilizando ni operadores booleanos ni comillas y ahora vamos a ver por qué ejecuto la búsqueda y tenemos 19.580 documentos siempre Scopus de ojo el resultado me va a estar mostrando el camino que seguí aquí me puso que busque en título abstract y palabras claves Quantum y fíjense que me agregó el operador booleano and ¿para qué? para sumar para sumarme más documentos siempre va a estar trabajando de esa manera Scopus nunca va a dejar nada de lado sino que me va a sumar para que yo precisamente tenga más posibilidades de acceso a la información yo puedo acceder a documentos completos si son de Open Access por ejemplo o si son parte de la suscripción de la institución voy a ver por ejemplo los documentos año a año si voy a View All voy a poder ir al documento más antiguo veo que la referencia más antigua es de 1923 casi 100 años 97 años tiene uno por supuesto pero esto ¿para qué me sirve? porque yo puedo por ejemplo identificar cuál es la primer década que está completa y vemos que es la década del 60 ¿sí? y hacer una línea de tiempo entonces en la década del 60 por ejemplo el referente era tal investigador era tal la publicación que más indexaba o más publicaba y se trataban estos temas etcétera etcétera entonces puedo hacer una línea de tiempo década a década y ver cómo fue avanzando la indexación de referencias sobre este tema tengo aquí también el top 10 de autores de áreas y si voy abajo de todo voy a tener el top 10 de lenguas de idioma fíjense tenemos 19.000 ¿cuántos eran? 580 documentos de los cuales 19.200 están en español en inglés perdón y en español fíjense tenemos dos entonces por supuesto que va a depender del tema Scopus lo que hace es levantar la información de las revistas ¿ok? de las de las publicaciones que mandan las editoriales y va haciendo lo que se denomina análisis bibliométrico ¿sí? entonces en este caso vemos que por ejemplo hay solamente dos artículos en español sobre computación cuántica esto lo pueden hacer con cualquier tema como estoy registrado puedo guardar esta búsqueda puedo generar una alerta entonces lo que va a pasar es me va a aparecer esta opción si no estoy registrado en lugar de esto me va a aparecer un cartel que diga registrate o logéate al igual que Salsa de LED y aquí yo le puedo cambiar por ejemplo el nombre a la alerta puedo agregar correos puedo agregar el correo a todos ustedes y le puedo poner frecuencia mensual semanal o incluso diaria en Salsa Direct vimos frecuencia semanal mensual aquí tenemos frecuencia diaria ¿por qué? pues estamos trabajando con más de 5.000 editoriales entonces en algún momento alguna de estas editoriales puede estar indexando documentos en Scopus sobre este tema ¿me siguen hasta ahora hay alguna pregunta? buena pregunta de Naira ¿cómo hacerlo? ¿busca un filtro para excluir estudios indexados en Metline y o en Base? no Naira y te cuento ¿por qué? porque lo que hace es cómo se hace trabajar con los metadatos ¿sí? entonces todo lo que sea metadatos sí va a poder aparecer como filtro lo vamos a poder identificar en este caso estar indexado en otra base no es un metadato solicitado ¿sí? vamos a poder filtrar por año por publicación vamos a poder filtrar por país por idioma pero no por por estar indexado en otra base vamos a hacer el análisis de resultado esto es lo primero que debemos hacer después de cada búsqueda para poder saber dónde estamos parados Eduardo pregunta el acceso a Scopus es gratuito desde la UF no tengo acceso a Scopus pero no a Scopus sí Eduardo deberían tener Nicole le podrías o Nicole o María Elena si le pueden explicar a Eduardo cómo ingresar perdón gracias entonces estoy analizando los resultados dijimos 19.580 documentos es mucho es poco es bueno es malo es un número ¿sí? va a haber números más altos va a haber números más bajos ¿cómo puedo yo analizar este resultado? siempre vemos aquí abajo el camino que venimos recorriendo vemos que el registro más antiguo es de 1923 el más nuevo es de 2020 vemos cómo se fue indexando información en Scopus sobre este tema y vemos que el pico se dio el año pasado vemos por ejemplo cuáles son las publicaciones que más documentos indexados tienen sobre esto a ver Loreto si se está grabando gracias Marilena bien aquí yo por ejemplo tengo las publicaciones que más documentos indexaron entonces si yo estoy investigando sobre computación cuántica por ejemplo y quiero saber cuáles son las revistas que más tienen documentos indexados ya directamente puedo acceder a esa información desde acá también puedo ver por ejemplo los autores y acá es donde vamos a empezar a analizar a los referentes yo tengo a ver vamos a una pregunta bien Rocío Envece y Scopus son ambas de Elsevier Envece está especializada en lo que es medicina entonces es muy probable que algunos datos algunas publicaciones sean las mismas y en algunas cosas sean diferentes pero Envece está enfocada en medicina así como Scopus es una base multidisciplinar en vez es una base específica no por nada por favor y aquí tengo yo el top 10 de autores sobre computación cuántica a nivel mundial y tengo el primero tapillal lo vamos a abrir vamos a empezar a analizar el perfil yo tengo el autor el primer autor tiene 48 documentos indexados el segundo 47 el tercero 45 es una competencia un poco disputada no hay mucha diferencia entre los tres primeros los cuatro primeros ¿sí? a ver llevamos en cuenta una cosa solamente la producción no hace al referente ¿sí? aquí en la Argentina decíamos el hábito no hace al monje entonces solamente la producción no hace un referente tiene que cumplir con otras características tiene que respetar otros valores ¿por qué? porque si yo tengo 5.000 documentos indexados en Scopus solamente no soy un referente ¿sí? ahora vamos a ver por qué entonces vamos a analizar el primero y el segundo para ver las diferencias tenemos a Himanshu Tapiyal ¿sí? si nos guiamos solamente por la producción diríamos que es un referente a nivel mundial por supuesto tiene 128 documentos indexados tiene 1700 citas y H-index y H-index de 23 vamos a ver qué es el H-index el H-index es el impacto del autor y está relacionado a su producción ¿sí? un autor solamente puede tener un H-index tan alto como la cantidad de documentos que tiene indexados en Scopus entonces si yo tengo 100 documentos indexados puedo aspirar a un H-index de 100 como mucho vamos a ver cómo es que Himanshu Tapiyal llega a un H-index de 23 el H-index no se calcula ni se mide sino que simplemente se observa estos documentos que tenemos acá están indexados en Scopus y acá tenemos la cantidad de citas que estos documentos recibieron en publicaciones indexadas en Scopus por eso el cursor pasa a ser una flecha a una mano porque lo puedo auditar pero ¿cómo llegamos a 23? ¿por qué 23? estos documentos están ordenados por su cantidad de citas primero es el que más citas tiene el segundo es el segundo y así ¿cómo llegamos a 23? porque cuando ordeno estos artículos veo cuál es el que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista y veo que el artículo que por su posición está en la posición que por su cantidad de citas está en la posición 23 tiene 23 citas ¿qué pasa? este artículo puede tener 24 citas y aún así el autor va a tener H-index de 23 lo que él quiere lo que el autor quiere es que estos documentos que están acá abajo estos dos por ejemplo reciban dos o más citas en publicaciones indexadas en Scopus para pasar a tener un H-index de 24 si este recibe dos citas más va a tener un H-index de 24 si este recibe 3 va a tener H-index de 25 si este recibe 5 va a tener H-index de 26 y así sucesivamente ¿qué pasa con los artículos que están aquí arriba? con los documentos ¿qué pasa si este documento de repente mañana recibe 100 citas? bueno va a pasar a ser el número 1 el número 2 el número 2 va a pasar a ser el número 3 y así sucesivamente mientras el artículo esté por encima del documento que marca el H-index simplemente le va a contar para su conteo de citas lo que quiere el autor es que los documentos que están debajo empiecen a recibir más citas para tener posibilidades de aumentar su H-index por eso si se pone a pasar no es tan fácil aumentar el H-index y por eso también se considera a la hora de buscar un referente ¿por qué? porque yo puedo tener 5000 citas puedo tener 5000 documentos indexados puedo tener 50.000 citas ¿sí? y sin embargo no seré un referente ¿por qué? porque esas 50.000 citas se las llevan 3 documentos 3 artículos entonces de 5000 documentos que tengo indexados solamente 3 son citados damos una pregunta H-index impacto del autor relacionado con la cantidad de documentos indexados tiene en Scopus es una forma de resumirlo muy rápidamente Katherine sí H-index igual es un concepto general pero acá lo medimos en publicaciones indexadas en Scopus ¿por qué? porque se puede auditar ¿sí? ¿quedó claro H-index para quienes habían dicho que no lo habían explicado? ¿me han escuchado? ¿no estamos familiarizados? ¿se entendió? no es que se calcula no hay una cuenta sino que es simple observación perfecto entonces vamos a volver entonces al perfil de Himanshu ¿se entendió? aquí lo tenemos vamos a analizar el de Hollenberg que era el segundo vamos a ver esto Hollenberg era el segundo en la lista ¿se acuerdan? y fíjense tiene más documentos indexados en Scopus tiene muchas más citas y tiene más del doble de H-index entonces si me preguntan entre el primero y el segundo ¿quién es un referente? yo tengo que decir el segundo Lloyd Hollenberg ¿por qué? primero porque hay un documento de diferencia no es diferencia un documento si esto puede cambiar en cualquier momento pero si por ejemplo por la cantidad de documentos Hollenberg tiene 285 Kimanshu tiene algo de 123 128 ¿si? Hollenberg tiene más de 11.200 citas Kimanshu tiene 1.700 y Lloyd tiene 51 de H-index Kimanshu tiene 23 estas son tres variables que nosotros podemos aplicar pueden aplicar muchas más ¿si? por ejemplo no sé documentos indexados los últimos 5 años cantidad de citas colaboradores dónde publicaron etcétera etcétera eso lo van a hacer ustedes de acuerdo a su criterio yo les estoy mostrando cuatro variables que como se pueden dar cuenta en muy poco tiempo lo lo podemos analizar pero ¿qué pasa? yo dije cuatro variables y sin embargo vimos tres vimos producción citas y H-index la cuarta variable es la más importante y es la variable tiempo y es la primera que tenemos que aplicar siempre a la hora de hacer un análisis de resultado yo quiero analizar los últimos 20 años de este tema y vamos a ver dos cosas vamos a ver si este número cambia y vamos a ver si cambia la lista vamos a ver Bueno, hacemos un poco temperamental hoy, Scopus. A ver... Bien, fíjense que casi no cambió el número. Vamos a ver la lista de autores. Tampoco varió. ¿Por qué? Porque Tapial y Hollenberg publicaron recientemente, evidentemente. A veces pasa que cuando hacemos este análisis en una disciplina que tiene mucha más historia, esta lista sí cambia y también los datos. ¿Por qué es el dato más importante? El de tiempo, porque es lo primero que tenemos que hacer para no hacer todo el análisis de los autores y después cuando veamos el periodo de tiempo que estamos investigando, los últimos 20 años, 10 años, 5 años, 8 años, eso lo dije a ustedes, no caer en una persona que, por ejemplo, ya se retiró, ya no escribe o, bueno, falleció. Si yo quiero ver, por ejemplo, las publicaciones por país y quiero ver, por ejemplo, las publicaciones de Chile sobre este tema, lo voy a buscar. Y al hacer clic en el resultado, me va a llevar al resultado y voy a poder analizarlo. Y fíjense que también me va a ir marcando el camino. Quantum Computing, pero solo de la afiliación Chile. Entonces aquí tengo, por ejemplo, los últimos 20 años, 21 años, cómo se fueron indexando documentos, los autores. Tenemos a Choli, tenemos a Gaete. Y estos ya son referentes a nivel nacional. Entonces, si los podríamos invitar para una charla, para una jornada, si soy investigador, por ejemplo, sobre este tema, lo que puedo hacer es contactarlos, ver si me pueden dar algún consejo. No, a Choli era de Brasil, pero Patricio Gaete de la Universidad Técnica Francisco Santa María. Yo quiero ver, por ejemplo, en qué publicaciones están publicados estos documentos. ¿Por qué? Porque quiero saber en qué revistas me tendría que estar fijando. Y aquí las tengo. Vamos a hacer ahora el análisis de las publicaciones. En cuanto a los autores, en cuanto a los referentes, ¿tenemos alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que haya quedado dando vueltas? ¿No? Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar ya al último tema, que es el análisis de las publicaciones. Dijimos, cómo encontrar la mejor publicación para publicar un artículo. Esto lo vamos a ver bien en profundidad cuando veamos Scopus Intensivo, ¿sí? Pero hoy vamos a estar viendo de qué manera podemos acceder a esta información. Vamos a acceder de dos maneras. Una es esta. Hacemos una búsqueda. Vamos a nuestro país, ¿sí? Y vamos a encontrar algunas revistas. Vamos a analizar qué factores tener en cuenta a la hora de considerar una revista para publicar. Vamos a ver, primero y principal, los años de indexación. Lo vamos a ver acá. Scopus Coverage Years. Fíjense que estuvo indexada de 1970 al 2016. No estuvo 17 ni 18, pero sí en el 19. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar esto, por ejemplo, que está discontinuada en Scopus. ¿Por qué? Porque no sale más. ¿Qué pasa? Lo que esté indexado, queda indexado. Entonces esta revista puede que no salga más. Eso lo tengo que averiguar, por ejemplo. Vamos a ir a esta otra. El Journal of High Energy Physics. Del 97 al presente indexada. Buenísimo. Y el Journal of the Chilean Chemical Society, de la Sociedad Chilena de Química. Buenísimo. Del 2003 al presente. Excelente. ¿Por qué me tengo que fijar antes que nada los años de indexación? ¿Por qué año en que la revista no está indexada? Año en que no aparecen los artículos. Así como una vez que está indexada la revista, ya queda para siempre en Scopus. Si la revista sale publicada y no está indexada, mi artículo no va a estar en Scopus. ¿Se entiende la diferencia? Por eso siempre hablamos de lo que está indexado y no publicado. Puede estar publicado y no indexado, pero si está indexado está publicado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo estas tres revistas. Esta ya la voy a descartar porque está descontinuada. Entonces me quedan estas dos. No me tengo que preocupar por el área de estudio. Después vamos a estar viendo ese tema también. No me tengo que preocupar por el área de estudio. ¿Por qué? Porque yo saqué estos títulos de acá, de esta búsqueda. Computación cuántica, Chile. Entonces yo sé que estas revistas no solamente publican sobre computación cuántica, sino también investigadores de Chile. Entonces estoy muy tranquilo. Así, como abrí estas dos, puedo abrir la cantidad de revistas que quiera. Tengo toda esta lista. Pero vamos a analizar estas dos. Esta está del 97 al presente y esta de 2003 al presente. Perfecto. Vamos a analizar otra cosa que es el Sidescore. Esta tiene 0.9 y esta tiene 10.2. A mí, mucho no me preocupa cuánto Sidescore tenga. Si bien, por supuesto, una de 10 es mejor que una de 0.9, yo quiero que la revista tenga por lo menos Sidescore para saber que recibe esto. Que recibe citas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pasa que una revista que tiene Sidescore alto recibe pocas citas porque publica pocos documentos, así como una que tiene Sidescore bajo, puede pasar que publica muchos documentos, que indexa, perdón, muchos documentos y recibe muchas citas. Y entonces, eso también lo tengo que ver. En este caso, es muy similar la cantidad de citas a la cantidad de documentos, por eso se acerca a uno. Sí. Ante la duda, Sidescore es un promedio. Es un promedio de citas sobre documentos. Entonces, cada uno de estos documentos recibió 0.9 citas, así como estas recibieron 10.2 citas. Recordemos siempre, en publicaciones indexadas en Scopus. ¿Sí? Bien. Entonces, teníamos el área de estudio. Ya la tenemos determinada. Los años de indexación en Scopus ya lo tenemos considerado. Tenemos el Sidescore. Me queda por fijarme dos cosas más. ¿Qué son? La cantidad de documentos que indexan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de documentos indexados, mayor probabilidad de que me publiquen. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de documentos indexados, mayor cantidad, mayor posibilidad de que me publiquen. Este indexó 8, casi 8.500 documentos en 4 años. Y este indexó 346. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la que más me conviene? No solamente la que tenga mayor cantidad de documentos. ¿Sí? Pero también me tengo que fijar en esto. En los percentiles. Las áreas que cubre. ¿Por qué? Porque si bien yo saqué estas revistas de una búsqueda de computación cuántica, tengo esta que habla de física y energía nuclear. Y esta habla de química general. ¿De qué habla? Mi artículo. ¿De qué estoy hablando yo? ¿De química general o de energía nuclear? Entonces, ahí es donde yo voy a también a delimitar y a elegir las publicaciones. Yo puedo abrir otra. Por ejemplo, el boletín de la Sociedad Chilena de Química. Que estuvo desde el 96 al 2003. Bueno, en este caso está descontinuada. Pero fíjense que sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque lo que está indexado queda indexado. Y si no está Chemical Communications, que está desde el 96 al presente. Si bien tubos altos, pero del 96 al presente está. Y fíjense de qué habla. De metales y aleaciones. Entonces, química de los materiales, cerámicos y compuestos, superficies, coberturas y firmes. Química general, materiales electrónicos, magnéticos y ópticos y catálisis. Sí, entonces, si mi documento habla más sobre esto, yo directamente lo que puedo hacer es buscar entre estas revistas que publican sobre computación cuántica a investigadores de Chile, cuál es la que más me conviene. ¿Cómo puedo llegar también si no a una publicación? A partir de Sources. Y acá es donde voy a ver los cuartiles. ¿Saben lo que son los cuartiles? ¿Se escucharon hablar de los cuartiles? ¿No? Bien, algunos sí, otros no. Bien, los cuartiles son divisiones que se hacen en las áreas de estudio. Es importante que sepan lo que son y dónde encontrar esta información. ¿Por qué? Porque quizás en un futuro se encuentren con tareas como, por ejemplo, citar publicaciones solamente de primer cuartile. ¿Dónde encuentro eso? Voy a Google, pongo publicaciones de primer cuartil sobre química, física, electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Scopus se pueden ir filtrando las publicaciones por cuartiles. Cada área de estudio tiene cuatro cuartiles. Si no importa si el área de estudio tiene 10, 100 o 1000 revistas, va a tener cuatro cuartiles. En el primer cuartil, por supuesto, van a estar las revistas de mayor impacto, mayor visibilidad. Y en el cuarto cuartil, las de menor impacto, menor visibilidad. No tiene nada que ver con la calidad, ¿sí? Sino que es simplemente cuáles son las revistas que tienen mayor cantidad de citas y de visibilidad. Supongamos que yo tengo mi trabajo final, ¿sí? Es un trabajo de marketing. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso, en Sources, es buscar marketing. ¿Sí? El área de estudio. Y lo voy a aplicar. Y ahí me va a mostrar 237 revistas de marketing. Mi primer trabajo, ¿lo voy a mandar a una revista de primer cuartil? ¿A la primera o a la segunda? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque es muy probable que no me publiquen. Porque las revistas de primer cuartil suelen estar no reservadas, pero le suelen dar mucho espacio a referentes, autores, ya estamos respetados y referenciados. Lo puedo mandar. Pero, ¿qué pasa? Cada vez que mando un documento para ser publicado, tengo que tener en cuenta dos periodos de tiempo. Primero, el periodo de respuesta, o también llamado toma de primera decisión. Y el periodo de publicación. Y el periodo de respuesta puede variar de 6 a 12 meses. Y el periodo de respuesta, el periodo de publicación, puede variar también hasta un año. Entonces, en el peor de los casos, puedo estar hasta dos años esperando para estar publicado. En una revista de primer cuartil, si es mi primer documento, si nadie me conoce, si estoy empezando a hacer mis primeros pasos, voy a estar esperando dos años, o quizás voy a estar esperando un año para que me digan que no. ¿Es un año perdido? No, es un año de experiencia. Pero bueno, es por eso que tenemos los cuartiles, y vamos a apuntar a una revista de tercero o cuarto cuartil. Acá tenemos 237 revistas. Yo, nomás por una cuestión de ejemplo, vamos a ir a las últimas. Para ver a cuál mando mi artículo. Tenía abierto esta, el Journal of Marketing, la segunda revista, que tiene saltos en su indexación. Como habíamos visto, si bien desde el 96 al presente está indexada, habíamos visto que también puede haber saltos en la indexación. Tengo estas tres revistas, que sé que son sobre mi área de estudio. Lo primero que me fijo es, años de indexación, está indexada sin problemas. Del 2016 al presente, indexada sin problemas. Desde el 96 al presente, indexada sin problemas. Lo otro, Sidescore. ¿Sí? Tienen Sidescore, están recibiendo citas. ¿Sí? Perfecto. Por supuesto que estas son revistas de primer cuartil. Quizás nosotros vamos a estar publicando en revistas que tengan 1,1, 1, 0,9. ¿Sí? Pero yo me tengo que fijar eso, que está recibiendo citas. Ahora fíjense, por ejemplo, esta revista tiene Sidescore de 7.1 y publicó 72 documentos, indexó 72 documentos en 4 años. Muy poco. Pero ¿qué pasa? Recibieron una buena cantidad de citas y eso le dio un Sidescore alto. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, a ver. Esta revista tiene 300 documentos y recibió más de 2.000 citas. ¿Sí? Y tiene un Sidescore apenas 3 décimos más alto. Entonces, ya nos fijamos en área de estudio. Sí, porque la elegí. Los años de indexación. Está perfecto. Ya me fijé. Están recibiendo citas. Y tengo que fijar los percentiles. ¿Qué áreas cubren? La primera, el Journal of International Marketing. Habla de negocios internacionales y de marketing. El Journal of Innovation and Knowledge. Habla de economía y econométrica. Negocios internacionales. Management y tecnología de la información y marketing. Muy bien. Y la Public Administration Review. Habla de sociología, administración pública y marketing. Esto mucho a mí no me interesa. Entonces la puedo descartar. Me puedo quedar con estas dos. Y entre estas dos me quedaría con el Journal of Innovation and Knowledge. ¿Por qué? Porque cubre más áreas. Las dos cubren marketing. Pero esta habla de economía y econométrica. Esta habla de negocios. ¿Sí? Entonces, si tengo que elegir una sola revista, elegiría esta. Tenemos una consulta. Matías me hace tres preguntas. ¿Scopus incluye artículos indexados en UOS y Cielo? Si la publicación está indexada en Scopus, sí. Que esté indexada en UOS y en Cielo no implica que esté indexada en Scopus. Que esté indexada en UOS y en Cielo a Scopus no le hace diferencia. Puede estar indexada en 35 bases diferentes. ¿Qué diferencia hay entre Syscore y el H-Index, SJR? Syscore y SJR son dos medidores de impacto. El H-Index es el medidor de impacto del autor. ¿Sí? Syscore y SJR son para publicaciones. H-Index es para el autor. ¿Qué diferencia hay entre Syscore y Simago? Vamos a verlo acá. Fíjate que esta revista tiene un Syscore de 7.1 y un Simago de 1.059. ¿Sí? O 1059, como se lea Syscore, como se lea Simago. ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, precisamente por el tipo de algoritmo al cual se aplica en Simago o incluso en SNIP. ¿Sí? Syscore es mucho más sencillo. Es directamente de citas sobre documentos. 7.1. Si hacemos 89 sobre 629. Vamos a hacerlo en vivo. Salto sin red. Y vamos a hacer 629 sobre 89. 7.06. 7.1. ¿Sí? Más claro, no se puede. ¿Cómo llegamos a este resultado? No lo sé. No tenemos cuenta. Tenemos acá para aprender más sobre Simago. Y nos hace este comentario. ¿Por qué? Porque si en Simago utiliza información de Scopus y nosotros lo podemos publicar, no tenemos acceso al algoritmo. No sabemos cómo se llega a ese resultado. Y el último. ¿Los cuartiles son similares a los de Simago? Muy buena pregunta, Matías. No, no son similares. Por una sencilla razón. En Scopus hay indexadas más de 38.000 revistas y Scopus utiliza... Y Simago, de esas 38.000 revistas, toma 24.000 para sus mediciones de impacto. ¿Sí? Hay 14.000 revistas que están dejadas de lado por parte de Simago. Yo lo puedo ordenar esto por Simago, por ejemplo. Entonces ordeno... Y voy a ver cuál es la revista con el Simago más alto. Es de 8.626. Es la revista, el Journal of Marketing. ¿Sí? Si yo lo ordeno por Sidescore, vimos que el Journal of Marketing estaba segunda. ¿Sí? Esta primera está. Y si lo ordeno por Snip, otro medidor de impacto que también utiliza información de Scopus, pero aplica esa información de otra manera en su algoritmo... Vemos que la revista número uno sigue siendo el Journal of Marketing. ¿Por qué están Simago y Snip? Acá porque utilizan información de Scopus. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen, bueno, tienen que citar publicaciones con un Simago de 8.5 o mayor. ¿Sí? Entonces lo van a poder encontrar fácilmente. Pero la pregunta era... Por eso los cuarteles no son similares. Sí, acá vamos a estar utilizando Sidescore. ¿Por qué? Porque Sidescore mide las 38.000 revistas. Entonces, por ejemplo, si yo mido acá Marketing y tengo 237 resultados, teniendo en cuenta que Simago en vez de 38.000 revistas mide 24.000, sus cuartiles van a estar corridos. ¿Por qué? Porque quizás no tiene 237 revistas en el área de Marketing. Por ahí tiene 200 o 180. Entonces, revistas que acá están en cuarto cuartil, ahí van a estar en tercero. Porque tengo menos revistas consideradas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó claro, Matías? Bien, perfecto. Excelente. Vamos a ir cerrando ya y vamos a empezar. Vamos a terminar con las preguntas con las que iniciamos esta presentación. ¿Para qué me sirve Scopus para iniciar una investigación con información de más de 5.000 editoriales? Como vimos, el análisis de resultados. ¿Por qué me conviene crear una cuenta de usuarios? Para poder armar alertas, guardar las búsquedas y optimizar resultados. ¿Cómo encontrar un referente a través del perfil de autores? ¿Qué variables tener en cuenta? Vimos estas cuatro. H-Index, cantidad de publicaciones, cantidad de citas y sobre todo el periodo de publicación. Para saber que estoy trabajando con una persona actual. ¿Cómo encontrar la mejor publicación para publicar o suscribir? Lo vimos a través de la comparación de Journals recién. ¿Y qué variables tener en cuenta? Nosotros vimos estas. Ustedes pueden poner las que quieran. Pero vimos Sector, cantidad de citas recibidas, cantidad de artículos publicados. Los percentiles. Los percentiles son las áreas que cubren las publicaciones. Y sobre todo los años de indexación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tengo que fijar que la revista está indexada recientemente para no caer en una publicación que pueda no estar indexada. y todo mi esfuerzo y mi trabajo no esté reflejado en Scopus. Los invitamos a Instagram en arroba las en el servier. Ahí van a encontrar tutoriales sobre Scopus, SanSarex y también Mendeley. Y ahí les dejo mi correo para cualquier consulta. Vamos a detener la grabación.